Bien, y se encuentra con nosotros el doctor Gustavo Gaspar Blanco, cirujano plástico. Nos estabas comentando de que hoy en día la novedad para rejuvenecer no son las cirugías, sino son tratamientos a base de ácido hialurónico. Sí, sobre todo tratamientos preventivos. Normalmente a la paciente, la paciente nos llegaba a los 60 años y a los 60 años queríamos corregir lo que en ese momento ya había conseguido durante esa etapa de su vida. Ahora estamos tratando de que el paciente llegue desde los 30 años o antes al consultorio con el fin precisamente de prevenir todos estos daños, como lo comentaba la doctora Tapia hace rato también, muy oportunamente, de que el sol es el primer enemigo de la piel, entre otras cosas, el dormir mal, el tabaco, el alcohol, malos hábitos. Muchos malos hábitos y dormir bien no significa dormir mucho, también eso es algo muy importante. Pero lo importante aquí, Mario, es que nos llegaba ya el daño. Y el daño ya, resarcir ese daño es muy difícil, pero sí podemos evitarlo. Una quemadura, tratarla es muy difícil, pero si la evitamos, todo va a ser muy simple. Entonces lo mismo sucede con el envejecimiento, Maribel. Se puede prevenir hasta cierto punto el... La aceleración, digamos, del envejecimiento. Sí, que sea muy obvio el envejecimiento. Lo que sí siempre les digo a los pacientes, Maribel, es nunca, jamás se peleen con el tiempo. Hay que aceptar el paso del tiempo. No vas a tener la misma piel, el mismo rostro a los 20 años. El tiempo pasa inexorable y eso es inevitable. Y el tiempo no, obviamente, va a dejar huella. Y eso es bueno también. No es tampoco sano, no es muy agradable ver a una señora de 70 años que quiera parecer de 30. Tú me podrás, no me podrás dejar mentir que muchas mujeres quisieran verse de 30 cuando tienen 70 y no se ven precisamente, no se ven bien. La cirugía no necesariamente, o muchas veces, muchas pacientes que se quitan arrugas y se quitan surcos, se podrán ver sin arrugas y surcos, pero no necesariamente se ven bien. O más jóvenes. O no se ven mejor, o no se ven más jóvenes, Maribel. Se pueden ver incluso un poquito mayores. Entonces, Maribel, eso es algo bien importante. No se peleen con la edad. Algo. Dos. Una persona de 50 y 60 años me dice, doctor, si me haces esto, ¿cuántos años me va a quitar? No, ninguno. Ningún año. Pero a tus 60 años te voy a hacer que te veas muy bien de 60 años. Eso es lo importante. No que de 60 años te quieras ver de 30 o 40 años, porque eso va a ser muy difícil, va a ser imposible, Maribel. Entonces, el tratamiento de ácido hialurónico y el tratamiento con Botox a temprana edad nos evita muchas, muchas consecuencias posteriores. Entonces, ahora que se ha encontrado esta novedad de aplicaciones del ácido hialurónico, no quiere decir que el Botox ya es obsoleto. No. En combinación, entonces. No, 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 por supuesto, no. El Botox, mira, Maribel, el Botox es una sustancia que nos va a ayudar a quitar arrugas, algo que ni la cirugía lo pudo hacer. La cirugía jamás va, por más que te estiren, jamás va a quitar una arruga. Va a poder quitar probablemente cierta flacidez que existe en una cara, pero las arrugas nunca. Nunca. Entonces, siempre se va a tener que seguir utilizando el Botox. Y el Botox nunca va a quitar ninguna flacidez. La flacidez, ahora nos hemos dado cuenta que la puede quitar el relleno de ácido hialurónico. No se trata de rellenar una cara, de inflarla, se trata de reponer lo que ha perdido, que eso es lo importante. Y el ácido hialurónico hemos encontrado que es la mejor sustancia en este momento que nos puede ayudar. Yo no sé si dentro de esos años va a existir algo mucho mejor, como lo hemos ido haciendo, como lo hemos ido teniendo con el pasar de los años. Pero ahorita, para mí y para los cirujanos plásticos del mundo, el ácido hialurónico es la única sustancia que se puede seguramente inyectar en una cara sin ningún problema. Qué bien que lo dice, seguramente, porque puede haber muchas otras opciones y por personas que no están calificadas y entonces ahí vienen los problemas. Maribel, ayer precisamente me llega una paciente y me dice, doctor, aquí traigo unos labios o algo que desde los 15 años me pusieron. Traía bolas en los labios, le pregunto, ¿dónde te lo pusieron? En una estética, doctor. ¿Qué te pusieron? No sé. Obviamente le pusieron polímeros, los polímeros son sustancias que obviamente no se deben de poner en, para recordarles, es lo que le ponían a Alejandra Guzmán en las pompis. Son sustancias que no se reabsorben y que no nada más no se reabsorben, sino que cuando llegan a la circulación, eventualmente por alguna razón, llegan a taponear los riñones y puede haber serias complicaciones. No se debe hacer eso. Entonces, lo que tenemos que hacer en todo caso, Maribel, siempre yo les digo, tengan un poquito de sensatez, les digo, no vayan a cualquier lugar con alguien que no es ni siquiera médico a inyectarles algo que no saben que es lo que les está poniendo. Porque siempre les pregunto, ¿qué les pusieron? No sé, doctor, lo sacaron de un frasquito blanco y me lo inyectaron. Hay que informarnos. Doctor, aquí la señora Méndez, gracias por comunicarse, nos dice, ¿qué diferencia hay en el ácido hialurónico? ¿Qué diferencia? Hay, y en relación también a la grasa, dice, ¿qué diferencia en el ácido hialurónico a la grasa natural? Bueno, me imagino que, ¿cuál es la diferencia entre el ácido hialurónico y la grasa? Bueno, los dos, los dos son la grasa, obviamente, pues es un tejido que el cuerpo produce, obviamente, y el ácido hialurónico también. También se puede utilizar grasa en algunos casos. Como por ejemplo, cuando se realiza la liposcultura, que te quitan a lo mejor grasa del abdomen, te lo ponen en las pompis, te lo pueden poner en la cara. Sí, claro, por supuesto, también se puede hacer, también se puede utilizar, Maribel. Bueno, simplemente que el ácido hialurónico es más fácil de utilizarlo porque ya está listo, pues viene en jeringas, lo ponemos, no tenemos que someter a la paciente a una liposición, aunque sea pequeña, para sacar la grasa, la cual en cierto momento se podría infectar hasta cierto punto también. Pero también, la grasa, sin embargo, la grasa la utilizamos mucho más en otras áreas que no es la cara. ¿Por qué razón, Maribel? Porque la grasa es grumosa, o si ustedes han visto el queso cottage, así la sacamos la grasa. Entonces, la tenemos que deshacer bien y pueden quedar ciertos grumos por debajo de la piel que pueden llegar a ser notorios, cosa que con el ácido hialurónico no sucede. Ya está listo para la cara. Así es. Que si el ácido hialurónico tomado sí es bueno para la piel, ¿existe tomado? Sí, 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 existe tomado. ¿Se recomienda? Digo, yo no sé si sirva para la piel. Si me preguntan, no les va a hacer daño el ácido hialurónico tomado. Que se vaya a la piel se me hace un poquito difícil. A lo mejor no es tan efectivo. Es como si dijeran, doctor, si cómo hígado me irá a hacer bien al hígado, pues lo más seguro que no. ¿Por qué? Porque los alimentos se desdoblan en el estómago y el ácido hialurónico, que es una glicoproteína, se desdobla en el estómago y no entra a nuestra sangre como ácido hialurónico y tampoco se va directamente a las células blancas, a las células a donde tiene que llegar. Es decir, no es tan específico esto. Es como cuando te dicen, si tomas un medicamento vas a adelgazar de aquí nada más. ¿Y cómo sabe el cuerpo que tiene que adelgazar ahí nada más? En cambio, aplicado, pues es directamente donde se requiere. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos esta información. Recuerden, es el doctor Gustavo Gaspar Blanco, el cirujano plástico. Las personas que deseen los datos del doctor Gustavo Gaspar nos pueden llamar, con gusto se los compartimos. También en nuestra página Facebook, de hecho ahí compartimos la página que tiene el doctor para que ustedes puedan conectarse directamente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.